Gracias. Gracias. ¡Coda San Fermín! A un chén de motor, amigos. Feo, feo. Es de los como Azkuna con el ego amplio. Bueno. ¿Quiénes somos? Los payasos de los comparsas. ¡Comparsas! Azkuna. Guapo, soso, atractivo, guapo ¡Hostia, está ahí! ¡Sin lengua, sin lengua! ¡Arrancha el león, Bilbo! ¡Golas de la gocia! Ahora vaya, cabrón, ya ¡Casi, claro! ¡Bueno! ¡Gaurco a Mildugará! ¡Nos hemos reunido o reunida! ¡Pibitz, una laguna! ¡Porque Iñaki se merece este acto! ¡Une alcateac veresitu o porvatu! ¡Se ha bajado hasta el sueldo! ¡Por todas y todos, Bilbaínos! ¡Chalo de los Iñaki! ¡Hola, Iñaki! ¡Chalo de los Iñaki! ¡Pahorrez e gati gazmatu dugu! ¿Haudxeda viajes con parsas! ¡Iñaki oporra con go pasato! ¡Laizder Juan gozara ega! Azte nagunziak jarraituko Zucugati egon lazai Joan zaitezke pochintzinara Joan zaitezke alai alai Joan zaitezke jorenterekin Rinkondenzotora ere bai Joan zaitezke jorentuai Igual euskeraz espulertzen Agur adioz horra bai bai En aplanteamendo, ahi, 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 ahi. Queremos que la ciudadanía, porque somos democráticos, para que luego no diga algo de que somos cimiliteros, va a votar a donde merece el señor alcalde de Bilbao, don Iñaki Azuna Oriundo de Durango. ¿A dónde va todo el mundo de vacaciones? A Marinador. ¡A Marinador! ¡Marinador, ciudad de vacaciones! Bueno, Bilbao en Auquera, con Marinador, ciudad de vacaciones, de second chamber, a la China. A la China, ¿y por qué? Porque es una apuesta de medio y largo plazo para llenar de turistas chinos Bilbao. ¡Claro, claro! En vez de mandarle de vacaciones, le mandamos a trabajar a China para que nos traiga un millón de chinos. Alcuna inteligente, alcuna trabajador laborioso, de third chamber, a la embajada de Ecuador. A la embajada de Ecuador, a la embajada de Ecuador, con Juliana Sánchez, mano a mano, defendida por Garzón. En base a Londres, en A. China, república, comunista, democrático, ¿no? Bueno, democrático lo lanzo así, ¿no? Esta es la marina de Ecuador. ¡Pas! ¡Bil! ¡Eraguero! ¡Pasina! Inmediatamente con tarjeta de embarque, volando. Y para empujar ese vuelo, ¿qué vamos a hacer? Cantar un poco. Volando voy, volando, vengo, por el camino. Yo me entretendo, volo al camino. Yo me entretendo, volando. ¡Aguanta aquí! ¡Un reglante! Guapo, guapo, virotón, virotón. ¡Ay! ¡Hala, barrito! ¡Volando voy! ¡Volando voy! Volando, vengo, vengo. Volando, vengo, vengo. Volando, vengo, vengo. Volando, vengo. Yo me entretendo. ¡O di no veré, vengo, 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 vengo! ¡Aster día! ¡O di no veré, vengo, vengo, vengo! ¡Ata la luta que vení!